Buenas tardes señores, en el día de hoy seguimos con el torneo en el grupo A. Está con México, Diverti Axel y Víctor, y Alemania con Carlos Stricke, y empieza el partido. Axel se va para atrás, Axel gira, y parece que Carlos lo dejó con la boca abierta, choca con Kishi, y GOL de lejos, el primer gol para México, ahí podemos ver las repeticiones, como ese salto hace justo que el balón caiga en la portería. Oiga, que empieza el partido, Axel se va a poner un estrecho y parece que iba a ser gol, pero Axel lo hace un poco más arriba el balón. Pero sí, este es el gol, GOL de... ¿Quién? De CARLOS. Pensé que ahí Víctor se distrae un poco y Carlos aprovecha para anotar su gol y empatar el partido. Bueno, Diverti Axel va por el balón, Diverti Axel, pero no lo choca bien, Carlos se lleva el balón. Diverti Axel está haciendo todo lo posible y... ¡Uy! Iba a hacer autogol que no fuera por alguien. ¡Sáquela de ahí, doctor! ¡Sáquela! ¡Uy! Está fallando, pero Víctor le da para sacarla. Bueno, no tanto, porque Axel aprovecha esto y está mandando la pelota para la portería. Pero es Kishi, es que eso va a hacer falta. Es Kishi lo defiende su portería, aprovecha que se hace un tiro mal. El balón va hacia la portería, es Kishi le da. ¡Hace la bala! 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 ¡Y gol! ¡No, yo te lo creo! ¡Va a anotar un gol! ¡Vamos perdiendo! ¡Ay, vamos a ver un poco más triste! Le da al balón para darle con toda competencia. Muy divertida, pero pudo alcanzar el balón. Yo pensaba que iba a chocar con el pote. Bueno, ahí va... ¡Uy, what! Bueno, alcanzó darle, divertirse, para hacerlo un poco más tarde. Pero lo hizo muy rápido el Carlos. Aquí los capitales son Carlos y Divertiadsel. Divertiadsel va, Divertiadsel, Divertiadsel, Divertiadsel. Divertiadsel, Divertiadsel, Divertiadsel se lo mueve para que Carlos no le dé, recargó su gasolina, porque acuérdense, si no tienes gasolina, la ya no avanzas. Tienes que andar avanzando de a poquito. ¡Ahí viene Víctor! ¡No! ¡Los dos fallaron! ¡Pero aquí viene Pedro! ¡Carlos se lo detiene! ¡Escishy! ¡Gol! 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 ¡De Divertiadsel! Divertiadsel, Divertiadsel ve la manera de seguir tirando. Dijo que Carlos se lo quitó, pero parece que Divertiadsel está bien. Divertiadsel se la pega para arriba. Divertiadsel aprovechará esto, salta y le pega el balón y así la centra. Bueno, no tanto. Divertiadsel va por ese balón y se la mueve Víctor. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Dale! ¡Dale Víctor! ¡Oh! ¡Gol! ¡De Víctor! ¡Buenarla Víctor! ¡Por poco te la iban a despejar! ¡Ya que ahí vemos a Aikishi como iba por ese balón! ¡Pero no le alcanzan! ¡Vamos! ¡4 a 2! ¡WTF! ¡Ese tiro! ¿Qué pasó? ¡Y parece que vamos 3 a 4! ¡Es sorprendente como el Carlos va muy rápido! Creo que usa el Turbo para ir tan rápido porque Divertiadsel se lo alcanza. Apenas va llegando y ya el balón va para arriba. Bueno, ahí sí la alcanza. Divertiadsel ve que la centro la pared. Y... ¡Ay! ¡La falla! ¡Y Víctor! ¡Y Víctor! ¡Y Víctor la tumba! ¡Oh! ¡Pero! ¡Está solo el balón y gol! ¡3 a 5! ¡Es sorprendente que vayamos a 2 minutos con 2 segundos! ¡Y ya llevan 3 a 5! ¡Qué te pasa! ¡Bueno! Divertiadsel va por el balón. Divertiadsel no lo logra pegar pero sí detiene el tiro de Carlos. Divertiadsel le da pero Carlos no lo permite. Divertiadsel le pega para movernos un poco más lejos o un poco más... Más cerca. ¡Ah! Es Gizzi lo ayuda. ¿Dónde está Víctor? Necesita ayuda a Divertiadsel porque son 2 contra 1. Parece que Víctor está protegiendo la portería. ¡Ah! Se pone en defensa y despeja el balón. ¡Víctor va por ella! Y Divertiadsel parece que se quiere y quiere dar de portero. No, como que lo piensa un poco más y va por el balón. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Y no le da. Y no le da. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Qué golazo Víctor! ¡Ahí podemos ver como Víctor salta para dar y recibir el gol! Fue un golazo. Veamos si Divertiadsel le alcanza. Ve lo que les digo. ¡No! 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 ¡No!